Y si es lógico y natural que este es un problema de todos, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, del sistema político y de los uruguayos, todos, ¿por qué no abrimos una etapa de reflexión, de análisis? Nos sentamos alrededor de una mesa quienes estamos en contra de esta ley, que esta ley no puede existir más en el contexto de las leyes uruguayas. Y buscamos entre todos la salida para que esta ley no esté más presente en el sistema jurídico uruguayo. Con tranquilidad, con seriedad, con responsabilidad, sin dramatizar, sin demonizar a nadie, busquemos, entre los que no estamos de acuerdo, que yo creo que es una gran mayoría, la mitad de la población, por lo menos el Frente Amplista, donde haya un ciudadano que no sea Frente Amplista, ya es una cantidad importante de gente que siga insistiendo esta ley. Y yo creo que tenemos que buscar esos caminos. ¿Qué podrá ser la derogación? Y sí, quizás puedan ser la derogación. ¿Qué habrá que dictar actos administrativos por parte del Poder Ejecutivo? También. ¿Qué el Poder Judicial tiene que seguir actuando? También. Si el Poder Judicial puede actuar, vaya si habrá actuado. En el gobierno del Frente Amplio, y cuando hablo del gobierno del Frente Amplio, estoy hablando de seis años y pico de gobierno. No estoy hablando ni del gobierno de Furano ni de Sultano, estoy hablando del gobierno del Frente Amplio. En el gobierno del Frente Amplio, aplicando la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado como se debía aplicar, determinamos que ciudadanos civiles y militares hoy estén presos. Busquemos un acuerdo político para derogarla. Porque estoy convencido, después de haber ejercido la presidencia del país, que uno puede hacer la mejor ley, apoyado por los mejores legisladores, los mejores juristas, los mejores constitucionalistas. O un presidente puede hacer el mejor decreto apoyado por los mejores técnicos. Que si ese decreto o esa ley no logra los consensos políticos y los consensos sociales necesarios, va al cajón de los trastos viejos.